¿Qué es un formato de entretenimiento? Este martes, 9 de julio, Prime Video se ha reunido para presentar su cartelera de cara a los próximos meses y, entre todos los formatos que ha presentado, ahí estaba la vuelta del formato más aclamado por el público. Así, tal y como han confirmado será el próximo año, concretamente en septiembre de 2025 cuando Noemi Galera y Manu Gix vuelvan a la carga, Operación Triunfo volverá en septiembre de 2025. No os podéis imaginar lo felices que nos ha hecho compartir esta edición con vosotras y el año que viene esperamos que sea aún más increíble, han escrito en el pie de foto en redes sociales. De hecho la encargada de dar la noticia ha sido la propia Chenoa, quien en esta última edición ha adquirido el rol de presentadora, quien ha cogido el micrófono y se ha dirigido a todos los fans del formato. Te estoy viendo ya que estabas sudando diciendo, pero ¿cuándo vuelve? Notición. O te vuelve en 2025 a Prime Video. Estoy sudando de la emoción. No queda nada. Prepara la voz, la coreo, prepara el baile, prepara tu corazón, ha dicho la artista, así que parece que no somos los únicos que tenemos ganas de que regrese el formato. Todavía no se han conocido más detalles sobre fechas de casting, pero estaremos atentos a todo lo que comunique a través de la cuenta de X, antiguo tuite, acerca de esto. Oté 23, la gira ya tiene fecha. Asimismo, entre todas las cosas que Prime Video ha anunciado, el formato también le ha puesto fecha al estreno de los dos capítulos de 60 minutos que relata cómo ha sido la gira de los concursantes durante estos meses, será este mismo mes de septiembre, aunque aún no está confirmado el día. Además, también veremos momentos inéditos del concierto de los triunfitos en el WeThink Center de Madrid.